La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Ramón Cabrera, diputado, peledeísta por la provincia de Santo Domingo, pero también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y como señalamos al inicio, ha sido una voz permanente con el tema de las pensiones, con el tema de las AFPs en la República Dominicana y la Seguridad Social. Buenos días Ramón, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Alfredo. Y justamente vamos a comenzar por eso, que bueno que Ramón Cabrera nos trajo una especie de resumen ejecutivo de su propuesta porque hace años cuando tú hablabas de esto, quizás no te ponía mucha atención, pero hoy en día ya hay mucha gente que viendo lo que está pasando en Chile, ha advertido que hay el riesgo de que la gente se retire con una pensión exigua, que no alcance para las medicinas por la forma en que esté estructurado nuestro sistema, que fue una copia básicamente del de Chile y en Chile la gente se está retirando con una pensión de un 25% y de un 30% de su salario. Correcto, por ahí voy a empezar, porque la gente tiene que saber de dónde que sale este sistema de pensiones, de capitalización individual o llamado de AFP, de dónde que sale, de Chile. Esto lo inventó un señor que se llama José Piñera, en Chile cuando la dictadura, en el 1981. Eso ya tiene 35 años y como usted bien dice, las pensiones ya están porque ese sistema de capitalización individual lo que hace es que te pensiona en función de lo que tú mismo ahorras, tú, y lo que te aporta el empleador. Si tú tienes poco, usted será pensionado con poco o finalmente no le tocará nada o no le toca nada, no le toca pensión. En Chile ya tiene 30, 35 años. Entonces la gente que le vendieron que iban a tener aproximadamente de 70 a 75% de su salario, y eso fue lo que le vendieron, resulta que la mayoría, más del 80% está siendo pensionado por debajo del salario mínimo. Es decir, también... ¿Aún cuando cotizaron 30 años? No, 30, 30 y 35 años. Y están recibiendo una pensión 30, 25%, entre 20 y 35%. Se mueven ahí o por debajo de él. Entonces, la promesa que le hicieron fue eso. Ha habido protesta en el 16, en el 2016. Todo el mundo se enteró de las manifestaciones, la tristeza de la gente en las calles. Más de un millón de chilenos salió a las calles a protestar. Fruto de todo eso, la doctora Michelle Bachelet, que es la presidenta en ese entonces, hubo que... Mandó a investigar todo eso y mandó un proyecto de ley. Pero fíjense, como eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que está pasando allá. Porque eso va a pasar aquí, pero un poquito peor. Apenas. Sí, porque aquí entonces los margen... Porque la copia de aquí fue un poquito más mala que la de allá. Y yo quiero nada más leer esta frasecita de la presidenta para que veamos en el párrafo 2. Yo digo, el sistema es bueno para el mercado, para la economía, pero no para la gente que se retira. Sí, porque ese ahorro se invierte en la economía. Claro, eso es bueno para eso, para el sector financiero. Pero para la gente que se retira y dice, no, eso dice la presidenta Bachelet de ese invento. Y el premio Nobel de Economía, Joseph Stigle, dice, Chile debería crear un segundo pilar público. O sea, que sea público porque ya no funciona el sector público para nada en eso. Es necesario para evitar pobreza en la VG y asegurar un nivel mínimo de seguridad económica. Pero él dijo otra cosa, que yo no, yo, ahí mismo está. En eso que él escribió, que yo no lo quise poner aquí, no es necesario. Dice, las ESP son una estafa. Diputado. Yo no quiero decir eso porque, escribirlo ahí porque no es necesario. Inicialmente había el sistema de reparto en República Dominicana. Muchísimos años, se dio cuenta que no funcionaba. Exacto. Entran entonces a la CCI, las FP. Entonces usted propone ahora un nuevo modelo que sería un mixto. Sería parte de FP, parte de reparto. ¿De qué se trata? Pero como los ciudadanos, yo lo veo, eso va a ser el final. Porque como los ciudadanos me están viendo, y aquí hay un grupo de camarógrafos que está atendiendo qué es lo que vamos a decir. Yo quiero que sepan. Ellos saben que va a ser su pensión. Sí. Mire, tienen que saber que el sistema de reparto que había en el país todavía está. Pero para lo que se quedaron ahí en el 2003. No para lo que quisieron, sino todo el que tenía más de 45 años en el 2003, se podía quedar en ese sistema. ¿Cómo es que pensiona el Estado actualmente? La gente cotiza, normalmente, pero ya no puede meterse, nadie puede ingresar. Ya, fue lo que se quedaron. Con 20 años de pensión y 60 años de edad, te pensionan con un 60% del salario. Si tiene 25 años, te pensionan con un 70. Pero eso es con cargo al presupuesto. Sí, pero también el empleador cotiza. No es con cargo al presupuesto, lo que pasa es que el Estado aporta algo. Pero la gente cotiza, o sea, no es que es gratis, es que le están descontando todos los meses. Eso es lo que existe. Ahora, ¿cómo es una AFP? Usted tiene que cotizar todos los meses, usted cotiza, 2.87% le descuentan todos los meses a los empleados. Y el empleador cotiza 7.10, el empleador. Con eso se recada un 1.9.97% y eso sería el ahorro, solamente 8% porque el otro se coge para una comisión para la AFP y demás. Con ese 8% es que se le va a usted a pensionar en el futuro. Después que tenga 360 cotizaciones consecutivas, 30 años consecutivos, porque si no usted tiene que pagarlo, usted tiene que tener 360, son 30 años de trabajo. No se sabe con qué porcentaje usted lo va a hacer, no se sabe, nadie lo sabe, el que le dé. Ahora, en un país donde el 74% de los empleados públicos y privados, lo que ganan es menos de 23 mil pesos, usted no va a poder. La informalidad del empleo, porque usted no puede dar clases, Ramón, a nosotros de eso, es más de un 50%. La gente no hay forma que dure 30 años trabajando en un lugar, en un sitio, bueno, en distintos sitios, no importa. 30 años en este país, la mayoría, eso es difícil. 30 años de manera consecutiva, porque si usted duró dos años fuera, tiene que pagarlo a los 62. Si duró tres años, tiene que pagar 36 cuotas más a los 63 y 64 y 70, hasta que usted termine con su batoncito. Ahora bien, ¿cuánto le van a dar a usted lo que usted acumuló? Pero resulta, señores, que aquí mismo está eso también, ustedes lo van a leer tranquilos. ¿Cuántas personas han podido, desde el 2003, desde julio del 2003, hasta el 30 de junio, ahora, se supone que una persona que estuviese cotizando activo en su trabajo, debió haber cotizado ya 184 meses? O sea, todo el que está trabajando, ¿cuántos afiliados tiene el sistema? 3.5 millones, el sistema no, la AFP, tienen 3.5 millones. ¿Ustedes saben cuántas personas de eso han podido alcanzar las 184 cotizaciones o los 184 meses que deben aportar? Solamente un 19%, es decir, 762 mil personas de 3.5. ¿Qué significa eso? Que ellos son los únicos que se han podido mantener fijos en el trabajo. Entonces, hay más de un millón, porque usted diría, bueno, todo el que cumplió 34 años, todo el que tiene 34 años y más, debió haber alcanzado esa cotización, ya la debió haber alcanzado. Significa que hoy, que hay más de 2.095.000 personas que trabajan, que tienen más de 34 años, significa entonces que más de 1.600.000 se van a quedar sin pensión en los primeros 30 años del sistema. En los primeros 30 años de este sistema se van a quedar sin pensión porque no van a poder alcanzar las 360 cotizaciones. ¿Me entendieron ustedes que están allá afuera? Sí, pero dicen los diputados, y de ese 20% que usted menciona, bueno y válido, yo voy a decir, mira, hay un tema del nivel de desempleo, o sea, yo como AFP no tengo la culpa de que Ramón Cabrera lo vote X-Empresa. Me gusta, eso sigue. No tengo la culpa. Las AFP no tienen la culpa. Del tema de los salarios, los bajos salarios. Exactamente, del salario. Ni la informalidad. Y la informalidad. ¿Cómo responden? ¿Quién tiene la culpa? No, dígame usted. Entonces, ¿por qué se inventa un sistema así en la República Dominicana? Si el problema es estructural. ¿Por qué se inventa un sistema de pensiones que se base en el ahorro de la gente, si la gente no tiene para ahorrar lo suficiente? ¿Por qué se basa en una República Dominicana que el empleo es bajo? Los salarios, ya le acabo de decir, ganan menos de 23 mil pesos. ¿Por qué se inventan una cosa así en este país? No puede verlo. Porque en los países donde puede haber que hay altos niveles de ahorro, es que pueden tenerlo y no lo tienen. ¿Usted cree que Estados Unidos tiene, para la mayoría de la gente tiene ese sistema? Que Francia lo tiene, que España lo tiene. No tienen ese sistema de pensiones. Entonces, ¿por qué aquí se inventan eso? ¿Por qué el mismo presidente Piñera, ahora Sebastián Piñera, acaba de someter, increíble, dice, vamos a modificar esto, esto no se puede, las pensiones son muy bajas. El que se inventó eso, ahora Sebastián Piñera que sustituyó a doña Michelle, acaba de sustituirlo, dice, hay que modificar esto. Y cuál es la razón fundamental, dice él, la gente tiene bajos niveles de ahorro, cualquier cosa parecida con el de aquí, lo mismo, los salarios son bajos, dice ella. Entonces, señores, ¿por qué aquí no se quieren modificar esto? ¿Por qué las AFP ya no dicen, concho, caramba, ya llevamos 29 mil millones de pesos que nos hemos ganado? ¿Por qué vamos a bajar? 29 mil millones. Ay, sí, 29 mil millones de pesos se han ganado la AFP, y usted sabe dónde que lo depositan. O sea, no es sudando, como dice el dominicano, sino que lo depositan en el Banco Central y en Buenos Aires. Ramón, ¿y disminuyendo los márgenes de la AFP mejora la situación o no? Buena pregunta, no necesariamente, no, así no es, lo que pasa es que la injusticia. Si usted las pensiones no van a ser dignas, si a usted lo que se está proyectando es que su salario va a ser de un 23%, esas son las proyecciones que se llevan. Si esas son las proyecciones y usted va viendo que la AFP con ese mismo dinero que le están tomando, ellos lo están prestando y se están ganando ya en este año, ya en los primeros seis meses llevan 1.800 millones de pesos ganado. En estos seis meses ya las AFP han ganado 1.800 millones de pesos en este año, en estos seis meses de año. Y usted me dice, ¿y qué están haciendo? Están construyendo viviendas. ¿Y qué están haciendo? ¿Cuántos empleos se han creado? No, ¿y qué están cortando caña? No, porque lo depositan en el Banco Central y en bonos de Hacienda y ellos se ganan todo ese dinero. Y yo... ¿También instrumentos de los bancos? Pero poco. Bueno, instrumentos financieros, pero de los mismos bancos, pero de los mismos bancos que ellos son dueños. Ay Dios, no me hagas hablar mucho de eso. Ramón, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento, porque ya el problema, ahí está la radiografía del problema. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cuál es tu propuesta? Volvemos, los invitamos a continuar con esta entrevista interesantísima con el diputado Ramón Cabrera. Continuamos esta tercera entrevista con el diputado Ramón Cabrera. Fuera de cámara, discutimos el tema, ¿qué pasa con el afiliado? Que entró al sistema teniendo menos de 45 años y que ya debe estar cumpliendo casi 60 y no tiene un monto suficiente. ¿Qué pasa con esos requisitos? Exactamente. Aquí hay una persona en el estudio que me dijo eso. Pues mire, todo el que tiene, para que usted califique para una pensión, por lo menos, el capital técnico que tiene que tener, por lo menos ha acumulado 2.9 millones de pesos. De manera, señor afiliado que está por ahí, señor trabajador, señor empleado, cuando usted pueda enterarse cuál es su balance, cuál es su fondo de pensión que tiene que pedírselo a su AFP, si es que usted sabe cuál es, entre la superintendencia de pensiones para que usted vea qué cuál es. Si usted tiene 2 millones de pesos, si usted tiene 1 millón de pesos y ya usted cumplió sus 60 años, eso no le va a dar para su pensión. No le alcanza, ¿eh? Le van a decir, eso no te alcanza. Y lo van a poner a dar vuelta, ¿sabe por qué? Porque, imagínate el que estaba aquí en el estudio, que lo que tiene son menos de 700 mil pesos, y ya tiene, le faltan 2 años o un año y medio para su pensión. A usted no le van a dar una pensión, ni le van a entregar el dinero tampoco. Oye, entonces. ¿Por qué? Hasta que no se busque una salida. Porque la ley dice que eso es para entregarte una pensión. Una pensión. Pero si a usted no le da, entonces deberían de dárselo, ¿verdad? El dinero, exacto. Pues mire, no. Solamente se le puede, las AFP le entregan el dinero a aquellos que entraron después de haber tenido 45 años en el 2003. Si tenía más de 45 años, ellos entraron en condolencia y dijeron, bueno, como esa persona, desde ahora sabemos que no le va a alcanzar para una pensión, vamos a dar un chance y le vamos a tener ese dinerito ahí que ellos no lo pueden sacar y le vamos a dar su dinero si no le alcanza. A mí me lo dieron. Como debe de ser. A usted me lo dieron. Sí. Usted entró antes. No, yo entré después de los 45. Pero ya, exactamente, o sea, entré después. Y ya pasó a los 60 años. Exactamente. Pero si es antes, no. Solamente se le puede medir a lo que tenían después de los 45 años, si tenía eso en el 2003, o si tiene una enfermedad catastrófica. Que, por cierto, esa enfermedad catastrófica que tenían un límite, que era si usted se moría a los 6. Si se moría a los 7, no te tocaba. No, no. Con un 6 meses y 5 días. Ya no te tocaba. Pero ya ellos lo modificaron, gracias a Dios. Ramón, entonces, ¿cuál es la solución? La solución, bueno. Porque esto es gravísimo. Yo tengo una propuesta, ¿eh? No es que esa sea la salida, pero es una propuesta. Vamos a discutirla. Usted oye al superintendente de pensiones y usted oye a la defensiva. Porque ahí en superintendencia de pensiones no se está haciendo absolutamente nada, oígase bien, absolutamente nada para resolver ese asunto. Así, propusieron aumentar la edad del empleado a 65 años, en vez de pensionarte a los 60, a los 65 años. Y en vez de que tú cotices 2.87, que te descuenten 3 y pico. Eso sí propusieron allá. Pero, ¿por qué te lo proponen eso? Porque ellos dicen que así sí tú vas a tener una mejor pensión. Ahora... Pero eso tampoco está demostrado. Pero tampoco está demostrado porque él no ha dicho cuánto va a ser que va a aumentar la pensión. Eso mismo existe en Chile. Allá, en vez de los 60, se pensiona a los 65 años. El empleado, ¿sabe cuánto cotiza? Un 10%. Y salieron todas las calles protestantes. Entonces, esto no va a servir aquí tampoco. Entonces, ¿qué yo propongo? Que haya un sistema doble y que se complemente. Todo el que gane menos de dos salarios mínimos, es decir, menos de 23 mil pesos, y no en el gobierno, porque en el gobierno son 5 mil el salario mínimo. Todo el que gane ahí, que sí se pueda, que tenga una pensión definida. Es decir, que tenga un porcentaje de su salario definido, claro, porque actualmente nadie absolutamente nada sabe. Pero eso lo manejaría el Estado, entonces. No, yo propongo un instituto de previsión social compuesto por tres sectores. Por sectores empleados, empleador, el Estado y los trabajadores. Pero no como el que está ahora. Que el empleador, que las AFP, tienen un representante ahí, que cuando ellos dicen no a algo, ya todo está. El poder de veto. El poder de veto. Y el de ahora no. Es sin fines de lucro. Y que todas las ganancias que tenga prestar ese dinero, invertir ese dinero, venga al mismo empleado, al mismo instituto, para entregar una pensión digna. Ahora, todo el que gane más de dos salarios mínimos, entonces podrá estar en una AFP y podrá estar también en el otro. Automáticamente le sale... Está en reparto y en mixto. Entonces, él ganaría una pensión por el lado de reparto y otro por el mixto. Eso es correcto. Mira, parece buena idea. Gana una pensión por la AFP. ¿A quién tú estás protegiendo? A todo el que gana menos de dos salarios. Que son el 74% de la población. Y me van a decir, bueno, ahí sí yo estaría de acuerdo. Si hay que... Él va a decir, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, ahí sí podrías tú aumentar la cotización. Pero va a caer sobre una cuestión definida. El empleado sabe lo que le va a tocar. Pero a nadie ahora, nadie me puede decir, nadie sabe. Mire, de despedida yo le voy a dejar esto. De despedida yo le voy a dejar esto. Una persona gana 20 mil pesos y cotiza durante 35 años. Y al final el camino sea el 3% que son 6 mil pesos. Eso es correcto. Eso no da ni para la policía. Mire, ya casi nos dan despedida. Sí. Qué pena no tener más tiempo. Vamos a tener que invitarte de nuevo. Porque este tema es interesantísimo. Sí, sí. E importantísimo. Porque está hablando de una reforma a la seguridad social. Así es. Pero tiene que ponerse la superintendencia de pensión en eso. Tiene que ponerse el Estado. Y yo quiero pedirle, aquí todos los sectores deberían de preguntarle al próximo candidato. Ese es un tema de campaña. Es un tema de campaña. No, pero tengo un minuto. Debería de haber un pacto por la seguridad social en este país. Y preguntarle, ven acá, ¿qué tú vas a hacer con la pensión mía? ¿Qué tú me vas a servir? Diputado, el que nos escucha en televisión dice, oye, Ramón Cabrera, muy bien, pero es peledeísta. El que está en CIPEN es Daniel List, igual que él. Entonces, ¿por qué no lo llaman a capítulo? ¿Por qué no lo interpelan? De padre y madre yo soy peledeísta. Entonces, ¿por qué no lo interpelan? ¿Por qué no lo llaman a capítulo? ¿A quién? Porque son todos mayoría, son todos peledeístas. ¿De verdad al superintendencia de pensión? No, porque él no es el culpable. Él no es el culpable. Él es una... Ellos, la superintendencia, son como una avanzada de la AFP que hay ahí. Entonces... Está fuera ese. El sistema. Tiene que confluir todos los sectores. Pero, ¿ustedes se recuerdan lo del 4%? Sí. Aquí tiene que haber algo. Un pacto por la seguridad social. Un pacto. Y hay que preguntarle a Luis Abinader cuando venga aquí. O a Leonel. Y no se sabe si a Danilo. Qué pena que no nos quedó tiempo para el tema político, Ramón Cabrera. Tú vas a tener que venir pronto. Cuando quieras. Muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante esta propuesta. Amables televidentes, nos vamos a la recta final con otra entrevista. ¡Gracias!